El actor Chris Hemsworth, que da vida al superhéroe Thor, anunció que la app Cent tendrá acceso gratuito durante las siguientes seis semanas para que todos aquellos que gusten sumarse a la iniciativa de Yo Entreno en Casa, lo hagan de la mano de Hemsworth en medio de la cuarentena. El actor reveló que la suscripción premium será gratuita y con ella las personas podrán acceder a entrenadores de rutinas, nutrólogos y cocineros que ayudan a los interesados a llevar una vida saludable acompañada de ejercicios. Hola a todos, durante este periodo de aislamiento e incertidumbre estoy ofreciendo seis semanas de mi programa de salud. Espero que esto haga que ese exceso sea aún más fácil durante la actual crisis mundial de salud, informó Isaac Pérez.